Hola, somos la Universidad de San Buenaventura, Cali, y nuestro consultorio jurídico te da la bienvenida. Hoy queremos hablarte de educación inclusiva. El decreto 1421 de 2017 reconoce la diversidad que se puede encontrar en los estudiantes dentro de nuestro sistema educativo. Y por eso ha querido dar un importante paso en la eliminación de barreras respecto a las que pueden encontrar estos alumnos cuando llegan a un aula de clase. Los responsables de llevar a cabo este proceso somos todos. Desde el Ministerio de Educación, Secretarías de Educación, instituciones educativas públicas y privadas, las familias, el personal de apoyo pedagógico, cuerpo docente, en general, como se pueden dar cuenta, es responsabilidad de todos. Para ello, el Ministerio de Educación ha asignado un presupuesto del 20% adicional por cada estudiante que sea caracterizado y registrado en el sistema CIMAT. Estos recursos deberán ser utilizados para la contratación de personal de apoyo pedagógico y la consecución de elementos técnicos y tecnológicos que ayuden a cumplir dicha meta. Bueno, dicho esto, los invito a consultar el decreto si eres un apasionado o estás interesado en la inclusión o en la educación inclusiva. Por otro lado, no quiero dejar pasar la oportunidad sin invitar a todas las personas de bajos recursos económicos o que se encuentren en los estratos 1, 2 y 3 o que se encuentren en situación de vulnerabilidad para que soliciten nuestras asesorías jurídicas, virtuales y personalizadas. También podemos prestarles el servicio de conciliaciones en derecho y acompañamiento en procesos judiciales. Además, también y no menos importante, pueden solicitar una consulta psicojurídica por parte de nuestra unidad de servicios psicológicos. Entonces, ya saben, están cordialmente invitados. Un abrazo. Un abrazo. CC por Antarctica Films Argentina